Bien, Dios les bendiga, estamos aquí en nuestro podcast número 6, capítulo 6 del libro Sin Miedo a Nada, por favor, sé feliz. Y hoy, si estás escuchando o viendo este podcast, hoy te digo, o Dios te manda decir, por favor, sé feliz. Vamos a hablar de algunos puntos que creo yo son súper importantes acerca de lo que es el reírse, el ser feliz. La felicidad y alegría comienzan en nuestra mente, en nuestra mente. ¿Qué beneficios hay en ser alegre, feliz? En reírse, sobre todo en reírse. El Salmo 126, que ha sido uno de los principales de estos últimos capítulos, dice, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. La felicidad es un estado de ánimo, la felicidad es un estado del corazón, un sentimiento, y Dios nos regaló ese don de poder estar alegres, de poder reírnos, de poder gozarnos, de poder manifestarlo. Pregunta súper importante. Te has preguntado tú cuánto tiempo en el día te ríes, cuánto te ríes. Te has puesto a preguntar qué te causa risa, qué te causa alegría. Hoy en día, ¿qué cosas te generan alegría, risa? Pues quiero decirte que Dios quiere que seas alegre. Dios te regaló el don de la alegría y te regaló el don de la felicidad, de la risa, que tiene muchísimos beneficios. Si tú eres una persona que no te ríes, a menudo no pudieras decir que eres una persona feliz. La alegría, la risa, quiero hablar de sinónimo, porque si eres alegre, eres una persona que te ríe, trae grandes beneficios que tal vez son incalculables. Si los sacaran una calculadora, serían incalculables los beneficios. Ahora, lo principal es que sin importar cuál sea tu estado hoy, Dios nos da la capacidad sobrenatural para ser alegres y para reírnos. De hecho, terminaré este podcast diciendo esto. Dios nos ordena que seamos alegres y Dios literalmente nos ordena a que nos ríamos. ¿Qué te hace feliz? Antes de decir y empezar a hablar cositas súper interesantes. ¿Qué te hace feliz a ti? ¿Qué te hace reír? Piensa. Quiero que pienses estos minutos en eso. Lo que realmente produce o genera alegría en nosotros, en nuestro quedado, Él nos diseñó y Él nos diseñó para ser personas alegres y para reírnos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. El Salmo 21 se dice, Porque los has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Nos llenó de alegría con su presencia. El Salmo 68.3 dice, Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Es decir, que Dios promete que nosotros que somos sus hijos, los justos, nos llenará de alegría. Él es el que puede traer ese depósito de alegría a nuestro corazón y que caminando con el bajo, su bendición, sus promesas, encontramos ese Dios o tanto que saltaremos de alegría. Gracias a sus bendiciones que se manifiestan constantemente. Quiere decir que una vida sin alegría, sin gozo, sin risa, es una vida que está ausente de las bendiciones manifestadas de Dios. O, diciéndolo más claro, un poquito más fuerte, es que es una vida que está operando bajo las maldiciones que hay en este mundo. ¿Qué pasó? Que con Adán y Eva se perdió ese diseño, se perdió ese derecho. Adán y Eva pecan, se separan de Dios. ¿Y qué pasa? Pierden esa maravillosa oportunidad de vivir una alegría constante gracias al gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Y sin saberlo, empezaron a buscar por ellos mismos la manera de ser felices. Pues, sin saber también que ese vacío en el corazón, que solo puede llenar la presencia de nuestro Padre Celestial, es lo que nos otorga y nos genera la capacidad de reino. Jesús lo dijo de otra manera, separados de mí, nada pueden hacer. Lo traduzco de otra manera, separados de mí, cualquier cosa que hagan no te será gratificante, no te encienará, no te hará pleno completamente. ¿Te has preguntado por qué a la mayoría de las personas no les gusta estar con gente rabiosa, con gente amargada, con gente, sí, como decimos, parece que las hubieran bautizado con jugo de limón. ¿Por qué no les gusta estar con ese tipo de personas? Sean familiares, amigos, padres, madre, hijos, profesores, gente del trabajo. No nos gusta estar porque fuimos diseñados para vivir en comunidad, pero con alegría, no con la toxicidad que genera la falta de risa, la falta de alegría. La alegría o la ausencia de ella, la risa o la ausencia de ella va a afectar absolutamente todo. Tu estado de ánimo, tu matrimonio, tus relaciones, la energía con la que trabajas, con la que prendes, va a afectar hasta tu manera de dormir, afecta absolutamente todo. La risa afecta positivamente nuestro sistema nervioso, nuestro sistema mental y nuestro sistema emocional. Proverbio 12, 20 dice, engaño hay en el corazón de los que piensan mal, pero alegría, alegría en el de los que piensan el bien. Inicia por una manera de pensar. El Salmo 94, 19 dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Así que el salmista decía, en mis momentos difíciles, en mis batallas, en mis tristezas, en mis angustias, cuando llegaba tu palabra, cuando llegaba tu promesa, eso me llenaba de consolación y producía alegría, risa en mi alma. Entonces vemos aquí que a pesar de las batallas diarias que todos vivimos en diferentes áreas, tenemos como medicina la promesa de Dios que genera alegría y genera risa. Tenemos también la capacidad de vivir una vida de fe. La vida de fe viene por promesa. ¿Y qué pasa? Que yo lo he vivido, y lo creo para ti también, en que los que caminamos en fe son dos personas más alegres. Los que caminamos en fe son dos personas más activas y que tenemos la capacidad de reírnos. Tendremos la posibilidad de acceder a un estado de ánimo victorioso, a tener, escúchame, energía mental. La risa, la persona que se ríe más constantemente, le otorga a su cuerpo la capacidad de tener más energía, ideas frescas. Innovación es lo contrario a que produce la depresión y la tristeza. La depresión y la tristeza te encierran en un círculo, no dejan que produzca, no dejan que veas fe, no dejan que veas en futuro, te encierra, te hace absolutamente improductivo. Inclusive, muchas veces, hasta el cansancio físico puede ser reemplazado o puedes obtener energía extra cuando eres una persona alegre. Si te gusta lo que haces, si estás dentro del propósito de Dios, si sientes que estás siendo productivo, a pesar que estés cansado, eso te recargará de energía y te hará una persona alegre. Otro punto importante es que la vida es de puntos de inflexión, sube y baja, pero cuando estás abajo y has estado mucho tiempo abajo, Dios tiene la capacidad de levantarte de la más grande derrota, de la más grande crisis y darte alegría y gozo. El Salmo 30, donde se dice, has cambiado mi lamento en baile. Dios cambia las circunstancias y el estado de ánimo. Desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. O sea, me quitaste el silicio, me quitaste la tristeza, la depresión y trajiste, me amarraste a un estado de alegría. El Salmo 51, 12 dice, apreciamos, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Salmista dijo, devuélveme ese gozo que perdí por alejarme de ti, por hacer lo que no tenía que hacer. Devuélveme ese gozo. Dijo Jesús, en verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Juan 16, 20. Su tristeza se convertirá en alegría. Entonces, le hablo al que está viviendo hoy, 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 en este momento, un momento de profunda tristeza, donde no hay alegría, donde no tienes, no hay ninguna posibilidad de reír. Quiero decirte que, aunque no tenga fe, o que no tenga certeza de que algo bueno va a suceder o que una puerta se va a abrir, sí puedes creer lo siguiente, que el plan de Dios siempre es mejor que lo que hoy estás viviendo. Jeremías 29, 11, dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Yo puedo agarrarme de esa promesa y decir, no sé qué va a pasar, no sé cómo lo vas a hacer, no sé cómo vas a abrir esta puerta, pero yo sé que los planes que tienes para mí son mejores de lo que yo estoy viviendo hoy. Ahora bien, ¿por qué una vida de fe nos otorga la capacidad de ser más alegres, de reírnos? Porque una perspectiva espiritual de tu vida, de tu situación, cambia la tristeza en risa. Tener una perspectiva espiritual, una imagen espiritual de lo que te está pasando, cambiará tu tristeza en risa. Por eso, Jeremías dice, tengo planes para ustedes y no son de calamidad, son de bienestar. La risa tiene la capacidad de curar tus enfermedades emocionales y aún físicas. Mira si no es un regalo de Dios. Proverbios 17, 22, dice, el corazón alegre constituye buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos. Es un don que Dios nos ha dado que a una persona enferma cuando se ríe, su corazón está alegre a causa de las buenas noticias de Dios, puede curar su enfermedad. La otra versión dice, la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. Proverbios 15, 30, reírte te ayudará a curarte de la depresión, del estrés, de la angustia. Nos ayuda a sentirnos mejor física y emocionalmente. Relaja los músculos que están tensos. Disminuye la producción de hormonas que causan estrés. Disminuye la presión arterial. Genera mayor respuesta positiva del sistema inmunológico. Por el contrario, la tristeza genera derrota absoluta en tu sistema inmunológico, cerebral y emocional. El libro de Proverbios 15, 15, dice, todos los días del afligido son difíciles, más el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mira, Dios te dice, si tú te agarras de mi promesa y del gozo, la alegría que yo te doy, te prometo que te daré banquete continuo. Y yo quiero declarar hoy que hay banquete continuo de bendición para ti, tu casa, tus hijos, si los tienes, tu familia, para todo lo que hagas. Por eso, hoy, Dios te dice nuevamente, por favor, sé feliz. Habacuc 3, 18, dijo, con todo, yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Hebreos 13, 5, dice, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Son versículos literalmente que nos dan la fortaleza y nos obliga literalmente, voy a gozarme, voy a alegrarme, voy a reírme, porque el Señor está conmigo. Entrará salvación, él abrirá la puerta, él hará algo grande. Escúchame esto, estudios clínicos, que bueno, ahí los dejo registrados en mi libro, tienes que buscarlos en el capítulo 6, declaran que reírse sirve para descargar traiciones, potencia la creatividad, la imaginación y la autoestima. Una persona que se ríe tendrá una imaginación más grande y tendrá una creatividad más grande. Y lo último que quiero decirte acá es que si eres líder y sé que lo eres porque si estás escuchando bien este podcast es porque Dios está llevando a otro nivel de liderazgo. Si eres líder, tú necesitas ser alegre. Como líderes colocamos un techo sobre la gente que estamos liderando y lo peor que pudiera pasar es que un líder imparta tristeza, desánimo, desolación o angustia. El Salmo 100 versículo 1 dice aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, sirvan a Dios con alegría. Deuteronomio 28 47 dice por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón cuando tenías la abundancia de todas las cosas por tanto servirás a tus enemigos los cuales el Señor enviará sobre ti. es decir Dios te dice quiero que me sirvas y quiero que me sirvas con alegría cuando retiramos y sacamos la alegría de nuestro corazón quedamos esclavos de nuestros enemigos espirituales imaginarios y emocionales. El salmista dijo en el Salmo 43 4 entraré al altar de Dios Dios de mi alegría y me gozo y te alabaré con arpa Dios mío con alegría es decir en todas circunstancias Dios nos dice sírveme con alegría lidera con alegría alábame con alegría adórame con alegría no es una opción es literalmente una orden que Dios nos da porque nos otorga innumerables beneficios si eres líder si quieres aumentar tu capacidad de conquistar de liderar de ensanchamiento necesitas ser alegre necesitas encontrar la risa que Dios te ha regalado ese don para reírte un líder necesita reírse tu organización tu empresa tu familia tu iglesia tu negocio será mejor y más grande cuando aprendas a ser feliz cuando escojas reírte gente querrá hacer negocios contigo querrá trabajar contigo querrá unirse contigo para hacer cosas más grandes porque la alegría del Señor está dentro de ti el salmo 46 4 dice del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas del altísimo y proveer 11 10 dice en el bien de los justos la ciudad se alegra más cuando los impíos perecen hay fiesta cuando somos gente alegre a causa de Dios vamos a bendecir el lugar donde estamos vamos a bendecir nuestra iglesia nuestra empresa el lugar donde trabajamos la universidad nuestra casa vamos a ser de bendición y vamos a ser un imán de la bendición si eres una persona alegre que se ríe serás un imán de la bendición Job 29 13 dice la bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría o sea se iba a perder la bendición que otro no aprovechó viene sobre mí viene sobre ti y Ecclesiastes 2 26 dice Dios da sabiduría conocimiento y alegría a quienes son de su agrado pero si un pecador se enriquece Dios le quita las riquezas y se las da a quienes le agrada agrada a Dios sin fe es imposible agradar a Dios cree sus promesas cree que él tiene un plan maravilloso contigo y uno uno de los beneficios es que las bendiciones que otros pierden por no gozarse en Dios Dios te las entregará a ti Dios te da una orden en hoy tú que estás en este podcast te da la orden de quitarte todo manto de amargura derrota y tristeza y colocarte un manto de alegría y gozo de cambiar tu actitud de tristeza o melancolía en gozo y alegría Isaías 61 3 es para ti a esta hora ordena que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantillo de Jehová para gloria suya así que hay una orden y la orden es que por favor seas feliz hoy quiero terminar orando por ti para que esa alegría que solo Dios te puede dar llene tu corazón y toda tu casa Padre te doy gracias por estos minutos te pido que todo lo que ha traído tristeza o angustia sea retirado de nuestros corazones que el Señor coloque un manto de alegría que te rías en los próximos días y a partir de hoy por las bendiciones que están llegando por las que ya tienes pero tal vez no te has dado cuenta y que toda tristeza sea convertida en óleo de alegría manto de alegría gozo y júbilo vengan sobre ti toda tu casa de parte de la presencia del Señor te bendigo y oro a Dios que te rías como nunca que te alegres como nunca y comparte este podcast con alguien que quieras que se ría un poco más los espero en el próximo podcast y síganme en arroba Iván Delgado Glenn y en mi página web www.ivandelgadogleng.com Dios les bendiga www.ivandelgadogleng.com www.ivandelgadogleng.com www.ivandelgadogleng.com